En el tren de Hojot a Xining, Jiang Ding Rui es un técnico ordinario. Su trabajo diario es atender a diferentes pasajeros. Cada vez que mi abuelo tomaba un descanso los sábados y domingos, me llevaba a la locomotora, a la estación de tren, para ver la locomotora de vapor. Pero el tener que hablar con los pasajeros todos los días hace que escuche muchas historias. Un día después del trabajo tomó un pincel y se convirtió en un artista ferroviario. Me encanta pintar desde que era niño. Mi familia también trabaja en el sistema ferroviario. Desde que era niño me gustaba dibujar trenes. Espero poder dibujar más historias sobre trenes en el futuro. Sus obras reflejan no solo la cotidianidad de los pasajeros, sino también el desarrollo y los cambios que ha sufrido el sistema ferroviario de China. Con información de la oficina en Jojot, China, Noticias Xinhua.